Lo que pasa es que todos esperábamos que el enfermo de Alberto Fernández, el ocupa de Alberto Fernández, el lunes a las 8 de la mañana estuviera haciendo una conferencia de prensa en un escritorio con todas las renuncias sobre la mesa, diciéndole a la Argentina no que había escuchado el mensaje de las urnas, como dijo hipócritamente el domingo, porque obviamente se ve que además de ciego es sordo porque jamás ha escuchado nada ni tampoco ha aprendido nada de Néstor ni de nadie. Pero no lo hizo, no solamente no lo hizo, no lo quiere hacer. Quiere conservar a su núcleo de inútiles que están ahí todos de prestado ocupando las oficinas de la Casa Rosada y no han hecho nada. O sea, no hay conducción política en el gabinete porque el jefe de gabinete es un payaso. O sea, tuvimos este resultado en la elección del domingo y vos lo sabés porque todos acá pensamos lo mismo. Lo venimos discutiendo desde cuando? Desde marzo del año pasado. Porque la política económica en marzo del año pasado se debió subordinar a la política sanitaria, no a la reducción del déficit fiscal y a cumplir con el mandato del Fondo Monetario. Mirá, me salió como cuando discutíamos en la Cámara el presupuesto 2018 de Macri, que le dije que estábamos ahí para honrar el mandato del pueblo y no para cumplir con el mandato del Fondo Monetario. Mirá qué triste tener que terminar diciéndole lo mismo a un tipo que nosotros lo llevamos de presidente. El tipo está atrincherado, como redrado en el Banco Central, así, atrincherado en la Casa Rosada. Y él es un ocupa, porque no tiene votos, no tiene legitimidad, no lo quiere nadie.